¿Qué tal amigos de Pío Deportes? Esto es Tenis desde las gradas y nos encontramos en el Parque del Este, específicamente en la cancha central de tenis, donde la República Dominicana perdió sus dos encuentros del día de hoy frente a Chile, poniendo a los chilenos 2-0 frente en la serie Copa Davis. A continuación, los detalles de lo que sucedió hoy viernes. Nicolás Yarri pudo más que el dominicano José Bebo Hernández al derrotarlo en tres sets con marcador de 6-3, 7-5, 6-2, dándole de esta forma el primer punto de la serie a Chile. El pico más alto que Hernández mostró fue al inicio del segundo set, cuando arrancó con un 3-0, pero los errores durante el partido fueron constantes, permitiéndole a Yarri desarrollar su mejorado estilo con buenos saques y siendo certero al obtener 21 puntos en 32 ocasiones de sus segundas oportunidades de servicio, no cometiendo dobles faltas durante todo el partido. Ya en el segundo encuentro de la serie, Krista Garín se impuso ante Roberto Seed en cuatro sets, 5-7, 6-1, 6-2, 6-2. Seed, en el primer set, pudo rebasar un déficit de 1-4 ante Garín para quedarse con la primera manga, pero una molestia en la mano derecha del jugador dominicano hizo que éste bajara la intensidad en las rondas siguientes, lo que aprovechó al máximo el chileno para darle el segundo punto de la serie a su país. La escuadra dominicana tendrá que hacer hasta lo imposible mañana sábado, cuando sea el partido de dobles, donde hasta el momento los locales Nidhart y José Olivares esto pudiera cambiar si Rafael Moreno decide hacerlo y tendrá toda la noche para determinar si Roberto Seed y José Bebo Hernández se enfrentarán a los australes Hans Podlinik y Nicolás Yarri, tratando de forzar la definición de la serie el domingo. El capitán dominicano expresó que no tienen domingo, que lo que tienen es el sábado, porque deben de pensar y enfocarse en su partido de este sábado, porque de perderlo estarían cayendo en la serie 0-3 y Chile se llevaría a la serie y se enfrentaría a Colombia. Hay que esperar lo que sucede ya a partir de mañana, donde estaremos en otra nueva jornada. Y estén pendientes porque estaremos llevándoles todas las informaciones de acá, desde el Parque del Este, en esta Copa Davis República Dominicana versus Chile. Yo soy David Hernández y esto fue Tenis desde las gradas.